A su salida del desafío, la ex-participante Marian se desahogó en día a día y con respecto a lo que fue su eliminación, reiterando la lesión que tenía luego de una estrepitosa caída días atrás en una prueba grupal en el desafío. Iván Lalinde, Carolina Cruz y Carolina Soto le increparon al respecto y sobre todo reiteraron algunas de las acusaciones que se vieron en ese capítulo en el que MacArthur le enseñara de fingir su lesión. A mí de qué me sirve fingir una lesión si tú vas allá es con un sueño darla toda. Ante esto, a la hora la ex-participante recordó lo que se vio en la competencia en los últimos días en los que rapero comandaba acusaciones hacia ella, luego un impasse en el que ni se saludaron, por lo que dio por sentado que Marian era quien decidía desde beta afectar a Alfa según creó la traición. Vivimos muchas cosas bonitas en Alfa, pero de pronto como a los últimos se formó una energía un poco pesada, son como controversias internas como opiniones. Los presentadores indicaron que les parecía extraño ya que desde el inicio del programa la hermandad y camaradería de Alfa era lo que más era obvio. Son 24 horas que no pueden pasar en el programa de la convivencia, todo puede pasar, todo se sabe. Se sabe de una parte nada más, se formó un malentendido directamente con Alfa y se vio como si estuviera en contra del equipo. Es de recordar que la más reciente eliminación que se vivió en el desafío de bots estuvo protagonizada por Marian de la casa beta, y es que en el boss negro de la ciudad de Las Cajas se dio punto final al ciclo de sentencia de mujeres en el que representantes de cada equipo debían dejar el alma en la pista. En una pista llena de obstáculos, la puntería le falló a las mujeres hasta que poco a poco se fueron salvando las primeras. Es así como Aleja obtuvo el primer lugar, seguido de Guajira, quien finalmente logró cumplir con el último reto. Mientras Juli y Marian luchaban por quedarse en el último puesto en medio de los consejos de los demás participantes, Juli logró remontar al poner los seis discos sobre la superficie dejando a Marian fuera de la competencia.